La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y, otra vez, la legislatura, los diputados, en especial los de la bancada oficial, el PRI, Verde y Panal, le dan otra vez otra cuchillada a la ciudadanía. Porque, ¿cuál es el problema en la cuenta pública en Primera? Una, que es muy poca la muestra que utilizó la Auditoría Superior del Estado para hacer esto. Recordemos que en este año se gastaron más de 26 mil millones de pesos en el presupuesto que ejerció Zacatecas. Y, entonces, ahí no cuadra lo que decía la oposición y lo que dice el sentido común, es que no cuadra la cantidad de observaciones realizadas a ese ejercicio. ¿No? Y ahí es donde, porque había alguna confusión sobre si ya habían dejado impune, por ejemplo, la estafa maestra de la UAS o demás observaciones que se tenían. Es decir, no, pero lo que se intentaba era que la Auditoría hiciera más amplia la investigación realizada sobre el ejercicio fiscal del 2015. Sí, son, en términos numéricos, 221 millones de pesos los que se observa la Auditoría relativos a este ejercicio del 2015. 221 millones de pesos que los 80 millones corresponden a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que va en relación a estos convenios que firmaron con dependencias federales. Sí, del mundo Guerrero, de la FECA, junto con la Zagarpa. Y el resto, ciento y tantos millones de pesos, solo ciento y tantos millones de pesos de un presupuesto de 26 mil son para el gobierno del Estado en observaciones. Entonces, es, como dices, el sentido común, la propia oposición, dicen, es menos del 1% observado de un presupuesto de 26 mil millones de pesos que todas luces en obras que ni siquiera están funcionando, obras que fueron, eso, elefantes blancos, obras que fueron despilfarro o sobreprecios, que están a la vista de todos y que podemos ver que no está funcionando este órgano fiscalizador, pues, ¿no? Así es. Hay que decirlo también, ya son observaciones resarcitorias. Este dinero, en principio, se tendría que regresar. Bueno, falta que se apruebe eso, ¿verdad? O sea, todavía. Si falta todavía un proceso, no se concluye este proceso, tienen que solventar. Digamos, llegan a este término de resarcitorias, porque previamente ya intentaron solventar. Solventar es la palabra. Porque no lo pudieron, no pudieron comprobar, justificar estos malos manejos, o estos manejos que, en principio, se veían como... No, y falta ver, o sea, por ejemplo, el trabajo que hicieron ustedes, excelente, en materia de estas irregularidades, que se constató que era una empresa fantasma, se constató que los trabajos eran del rincón del vago, de que ni siquiera se hacían, y falta que lo hagan válido, ¿eh? O sea, la Auditoría Superior del Estado sí puede cometer esa tontería, dado los antecedentes del auditor, dado de dónde viene el auditor, pues, que pase sin castigo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y hay que precisar que estos 80 millones de labores a lo mejor no entran en el ejercicio fiscal de gobierno del Estado, porque son recursos que se alejaron a través de dependencias federales. Exacto. Entonces, el problema es más grave todavía, porque, o sea, es menos del 1% del doctor de presupuesto el que se encuentra en irregularidades, pero de estos 80 millones no son precisamente de este ejercicio, sino de la universidad directamente con las... Y otro dato también es, no es una falta de capacidad de la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado es el ente del poder legislativo que tiene mayor número de trabajadores. Es el que... Presupuesto. Y presupuesto. Y presupuesto. O sea, tiene dinero, tiene la capacidad de los empleados, pero que no tiene voluntad política para combatir la corrupción. E independencia. Y la independencia. Y por otro lado también tenemos un bloque oficial que no entiende las dificultades en las que está políticamente hablando, electoralmente, si no da una muestra de que van contra la corrupción, como dice Ochoa Reza, ojalá la población nos castigue de verdad en el 2018, porque ese tipo de cosas son las que ahora vemos cuando necesitamos de dinero para la reconstrucción, para los damnificados, para los damnificados, pues de que no se van porque se van por el caño de la corrupción. Solo un dato para que vean las dimensiones que posiblemente valen estos diputados sinvergüenzas. La estafa maestra se calcula que son de 30 mil millones del 2010 a la fecha, porque empezó con un gobierno panista de Calderón. La reconstrucción están pidiendo que sea de 12 mil millones. Bueno, hay una solicitud que todo el dinero destinado al proceso electoral del INE, de los institutos, que son más o menos 12 mil millones, se destina a la reconstrucción. O sea, a lo que voy es que son salidas, se entiende la frustración, pero el camino para que haya dinero para muchas cosas es que ya les cierren, dejen de robar. Lo platicamos la vez pasada. O sea, ya es tiempo que la ciudadanía les cobre caro a estos diputados, los presione a que cambien, a que empiecen a castigar la corrupción por Twitter, por llamadas, por mensajes. Sí, es un pacto de impunidad. Es este órgano fiscalizador que si uno igualmente ahonda en quién es el que lo preside, quién está, digamos, ahí siendo la cabeza de esta auditoría, pues encontramos no coincidencias ni casualidades. Están ahí justo personas que han sido alfiles de finalmente estos gobiernos y de estas legislaturas, también hay que decirlo. Llevan tres legislaturas por lo menos, siendo mayoría el PRI, Partido Verde y el PAN. No, y pasa, o sea, el problema no es, es estructural, pues, o sea, pasa con la cuenta pública, pasaba de Amalia y pasaba con las cuentas públicas de Ricardo Monreal. O sea, es el gobierno en el poder solapa las tonterías, las fechorías, las corruptelas de quien corresponda. Y veíamos a diputados que previamente fueron alcaldes votando sus cuentas públicas. Vaya, es un... Bueno, Roy, ahí se abstuvo. Se abstuvo. Chema también. Fueron cuatro, creo que los que se dejaron por ahí no podían votar por conflicto de intereses. Pues sí, pero aquí están mis amigos, mi club que vota por mí y ya lo cabildiamos. En fin, es un serio problema este, el de la corrupción, el terremoto, como lo tratas ahí. Eso es terrible. El paralelismo entre él. Eso es algo que no podemos perder de vista, a pesar de esta gran tragedia que está sucediendo en el centro del país, que nos está tocando a todos, porque lo estamos viendo por la televisión, en internet, en redes sociales, pero no podemos perder de vista este tipo de actos. Y que la oposición ha, digamos, no ha estado quizá a la altura para socializar, para decir, una pedagogía, una especie de pedagogía para explicar qué está sucediendo con esto. Así es, son pocos los que salen y le explican a la ciudadanía, llaman a cuando menos informan. Bueno, me parece que se quedan en la publicación en su Facebook, en su declaración en la prensa. En la tribuna. Y si acaso, ¿verdad? O sea, la tribuna, la prensa y ya. No hacen más trabajo con su gente, con, o sea, es decir, el aparato del partido debe funcionar para eso, para informar a la ciudadanía y eso me parece que no lo están haciendo. Bueno, el temblor, ¿qué decir? De esta nueva tragedia que asola al centro del país, que me da a todos, pero este centro del país que ha sido golpeadísimo, hay ya más de 220 muertos, ya 250 pérdidas humanas en la Ciudad de México, en Morelos, en Oaxaca, en Puebla. ¿Qué decir? ¿Cómo leer esto? Es un sismo, un terremoto que afecta de fuerte forma, pega durísimo y que nos hace de alguna manera desempolvar, aunque suene irónico esto, dónde estamos flaqueando, dónde estamos siendo fuertes, dónde hemos mejorado, en dónde no seguimos, dónde seguimos sin mejorar. ¿Qué podemos leer? Yo le diría como, este tipo de crisis da reflejo, saca lo mejor de nosotros y lo peor, ¿no? Lo mejor es la solidaridad de la gente, sale a ayudar, se vuelcan a ayudar en el DF, falta ver que también se vayan a los demás estados porque han quedado fuera del foco mediático, mediático, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, que sigue afectado, Veracruz también por ahí tiene algo de afectaciones, pero yo diría eso, ¿no? La solidaridad que es fundamental cuando decíamos, o particularmente yo decía, que el mexicano estaba, era apático, que no se involucraba, pues ahí está la respuesta de que sí se involucra, ¿no? Pero también deja ver los vicios de los medios de comunicación que seguimos lucrando, lo que hizo Televisa ayer fue lamentable, ¿no? Que me parece que había una especie de contubernio ahí con el oficialismo para poder brindar la oportunidad de la fotografía y el video en vivo del rescate. Pero sí, pero hemos visto esto, un nuño esperando ahí como un buitre que liberaran, pudieran rescatar a una niña que presuntamente está ahí junto con otros niños apresados, atrapados en los escombros y ahí estaba un uño esperando, esperando, esperando para eso, tomarse la fotografía aparentemente y salir de que los políticos sean prudentes, ¿no? Porque también la sociedad demuestra una desorientación también porque gritan, ¿dónde están los políticos aquí? Y luego sale uno y lo critican porque sale, ¿no? O sea, es como una circunstancia que deben de ser muy prudentes, el presidente pues llegar, dar la cara porque es fundamental para la mente, la tranquilidad, ver las instituciones funcionar, pero por otro, pues no puedes caer en lo que hizo Anaí en Chiapas o no puedes caer como en lo que hizo Julio César Padilla, Chávez, aquí el subsecretario, en sacarse una fotografía comprando en Walmart, pues es el oficio político donde, no sé, las redes sociales les quema el chip de la sensibilidad. Es eso, las autoridades pueden actuar sin que estén ahí, o sea, y se ve, o sea, el hecho de que estén promoviendo su imagen es evidente que quieren protagonizar. Exacto, o sea, hay que ser, en estos casos hay que ser muy institucionales, la figura del presidente, los secretarios, es no el uño debe de informar, sino la secretaría correspondiente, ¿no? Pero digamos pues que los protocolos incluso de información, en el caso este de Televisa, pues se violaban, ¿no? Lo correcto es que se determinen horas y salga el vocero determinado del ejército, de la autoridad y diga el parque. Esto es y se acaba, ¿no? Pero se llenaban de filtraciones, de versiones y fue un espectáculo vergonzoso que ojalá ya le entendamos que no va por ahí. Sí, vergonzoso y revelador, hay que ver qué pasa ahí, que era un grupo independiente, que era un grupo aparte del de la Marina que comandaba ese rescate, hay que verlo, va a surgir algo interesante. Con el paso del tiempo van a ir surgiendo ya lo duro, la tragedia, los casos que ya no se pudieron rescatar. La construcción, están violando normas o no en la construcción, eso va a ser trabajo. O sea, va a ir surgiendo muchos de los temas que hay que ir aireando, pero sí poner sobre todo la voluntad de la ciudadanía, que están al pie del cañón, que hay participación, que los centros de acopio, los zacatecanos se volcaron. En algunas farmacias ya no había ni siquiera material de curación porque se estaba volcando a la ciudadanía a sus centros de acopio. Aquí también es otra cosa que nosotros intentamos hacer en la jornada y le solicitaríamos a las autoridades, es que guíen adecuadamente a la ciudadanía. La ciudadanía quiere ayudar, pero hay que decirle cómo y evitar el agandalle en este tipo de cosas, que no se entreguen los víveres o que se anden entregando, por ejemplo, a la Ciudad de México, donde ya no se necesitan, pero sí se necesitan otras cosas. Es decir, ya no estamos como para que no haya desinformación, sino es que se conduzcan, por ejemplo, quieren donar, está la Cruz Roja y está el DIF. Ustedes, los que nos están siguiendo, si quieren donar, no sé, están en las instituciones, por ejemplo, la UAS, el TEC de Monterrey, hospitales, demás, pues garanticenlo, pídales que los lleven a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja es una institución que lleva años, muchos años, que tiene experiencia, que tiene el know-how, de qué cosas, incluso de clasificarlos y les llegue realmente a quienes lo necesitan. Porque mandarlo, hay unos que dicen, es que lo vamos a mandar directamente a los afectados. Pues la bronca es que mandar esa ayuda directamente a veces no va completa, ¿verdad? Nos lleva agua, lleva muchos atunes. O sea, sí hay instituciones que pueden ayudar, confiables, ¿verdad? La Cruz Roja, del DIF, la gente, a lo mejor los que nos estén viendo van a decir, ¡ay! Luego lo vayan a encontrar en la... Sí, entonces, que tengan una institución de su confianza. En 2018. Pero sí que al lugar que van, si es un restaurante, por ejemplo, donde estamos, se les hizo una petición que aclarara y garantizara que a esos víveres se les van a entregar la Cruz Roja. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.